Para finalizar, una pregunta personal. ¿Qué ha sido en estos 20 años la Casa de las Américas de los Estados Unidos? Entre lo mucho que ha sido la revolución cubana para mí, porque para mí no hubiera sido nada sin la revolución. Pero junto con la revolución, Casa de las Américas, para mí, ha sido mi casa. Yo llevo una casa corazón en mi canción, yo llevo una casa corazón en mi canción. De agua y sol, yo llevo una casa en mi canción, vida y razón. Yo llevo una casa en mi canción, Casa de amor, yo llevo una casa corazón en mi canción. Y en los minutos finales de nuestra revista le proponemos despedirnos con La Casa y el Árbol, tema de Silvio Rodríguez, cantautor que tiene una especial relación con la Casa de las Américas. Fueron la casa y Aide quienes lo acogieron a él y a un grupo de muchachos que formaban parte del grupo de experimentación sonora del ICAIC para el primer concierto de lo que luego se llamaría Movimiento de la Nueva Trova. Esta mañana hemos intentado rendirle merecido homenaje a una de las instituciones culturales más relevantes y de significación mayúscula de nuestro país. Valor incalculable al contar con la Casa de las Américas, refugio del saber, de la cultura, de los pensadores del arte. Hoy definitivamente es un día de celebraciones y orgullo nacional, de orgullo americano. La América va de norte a sur, las artes se suman. La descolonización cultural llega a su plenitud en la Casa de las Américas al cumplir sus 65 primeros años de vida. Usted recuerde que mañana nos volveremos a encontrar justos a las 6 con 30 minutos. Muy buenos días. Hoy te quiero cantar más allá, más allá de donde ha de llegar. Hoy te quiero cantar más allá, más allá de donde ha de llegar la canción. Hoy no quiero estar lejos de la casa y el árbol. Cada rizo del suelo es un sueño contado. Algo como un recuerdo, una imagen, un beso. Y en la espalda del día se queda ese algo. Hoy no quiero estar lejos de la casa.